Se viene, se viene algo bastante épico en Primo, bueno en realidad lo que se dice se viene bastante cuestionable Ya que se está por ir esta temporada de Rush Rock 2 Porque para los que no saben el día 22 va a terminar el mapa de Rush De la cual este video seguramente lo suba el día 18, o sea que quedan 4 días exactamente para que termine el mapa Y este video seguramente lo subo un martes para avisarles De la cual quería avisarles que el día miércoles, no se bien a que horario Calculo que como las 7 de la tarde en Argentina, mayormente cuando van los que ya lo pe Quiero avisarles que voy a estar en directo, así que vayan a seguirme ahora mismo en Twitch Activen las notificaciones o una acción en mi Discord también, que también lo voy a estar anunciando Para que no se lo pierdan, porque es muy OP el Key Al que van a dar el miércoles De hecho el mapa pasado se han perdido varios del Key Al pasado Y está literalmente rotísimo Lo que hacen, para los que no lo entienden, porque el mapa de Rush Rock 2 pasó lo mismo Crearon una nueva crate, creo que se llamaba la Key Final, algo así por el estilo De la cual te daban, no se si D, una cosa así Pero o sea, literalmente era una llave OP Kit Porque te tocaban los últimos kits, que serían Wither X, Dragón, Hero Brain Y encima te tocaban Totem Stackeado, Manzanas O sea, bueno, obviamente las manzanas se stackean Pero Manzanas mejora, va a ser una locura esa llave De la cual va a ser todo gratis Porque como digo, va a terminar el mapa Así que vayan a seguirme en Twitch, que yo lo voy a estar revisando todo eso Y seguramente sortime algún par de cositas y demás Así que bueno, igualmente voy a agarrar acá el Laylee Que ya me toca esto, excelente Así que la verdad va a ser una locura Esas llaves están bastante buenas, porque se arman PvP bastante ricos Seguramente mucha gente pueda conseguir el Anti Room Que es el famoso Anti Room que usé literalmente en todos los videos En todos los streams Así que, nada, van a poder conseguirlo No se pierdan ese que ya, porque es súper importante A ver, no es importante Porque obviamente ya van a quedar como unos 3 días Para que termine el mapa Pero está divertido, está divertido poder jugar con eso Así que bueno, ahora mismo voy a dejarle algunos clips de PvP Que hice en stream, que estaban bastante excelentes Y seguimos un clan versus un clan Y todo bastante bien, que lo seguimos como 2-2 o algo así Pero bueno, si los encuentro en los clips, los voy a dejar Si no, bueno, me voy a poner a matar aquí un poquito Que siempre estoy jugando bastante temprano Son a 10 y media, como en ahí arriba Y somos muy poquitos, la verdad Ah, mira, el gogo está arriba, en faro Y en faro es más cómodo, me pierdo en realidad Mira, vamos al su, ¿no? No, sin duda Mato y muero por una... ¡Ay, papi! Listo Pero papi Listo Listo Mira, está acá en el... Oh, se metió abajo de coso No te regalé 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 Se arma lindo PvP igual, ¿eh? ¡Holi! Saco efectos Listo Atiendo al otro que saque efectos Va a tirar cons ¿Qué cerré? Está tirado Agarra una espalda Está el pati Uy, la va a focus Pati, qué malo Regalemos Nos maté un millón de veces, pati Tengo que no sacan efectos, nada Está comiendo el 8, le loco Estaba jugando Banshee Y con Kid Loro Me mataron de 3 hits XD ¿Cuál es el Kid Loro? Kid Loro, güey, ¿no? Lo estoy haciendo miedo a mí, Jake Tengo que matarlo Lo quiero llevar al pati Y lo saco yo Tengo que no tengo para sacar efectos Voy a comer manzana No me voy a jugar Ah, no me voy a jugar Se activó el Tank JAKSJK Pasa que el Kid C Uy, cagó pati Con Janle anti-run Ah, estoy pegando de chill, ¿no? Me paga, me paga un poquito No, me sacaron Le estoy pegando a pati Me sacaron a pati Vale, vale, yo le he pegado al millón Matalo, pati, matalo, pati Porque si no va a parar de comer Está pegando por la espalda Ah, el pati ¿Qué, pero te voy a pegar o quiere comer manzana? Es que le ataquí a una banda, boludo No, no pega Yo curo la espalda No tengo fuerza ¿Listo? Vale Pero, ¿por qué? Le pego, le pego Tienes y sacas tus hijos rápido No puedo ¿El S no tenés? Eh, no, pero estoy tirando Usa anti-run ¿Listo? Está bulliendo el cazo, mío No, no voy a pegar Qué broma, mío Me cerraron Acabó El pati El pati regaló, pati regaló No, le puedo pegar Está el Jandale en el medio, mío Oh, la apagante ¿Cómo está el rey? ¿Quién es? Se metió el Jandale en el medio No le voy a pegar Qué broma Ya te pego el millón check a mí, eh Te metió el millón check Vale, necesito Ramos Vale, ven, ven, ven Para atrás Sal, te ponen nadie Como la bugea ese pibes Tira, ¿no? El pati lo quiere matar, mío Está como muy regalado Es que el pati es malo, boludo Pero no tengo No tengo anti-run Nada de eso No sé ni quién pegar Hola, ¿cómo estás, rey? ¿Qué millón check tiene? Sí, amigo Sienta, yo, pues no sé La encierro, boludo Ahí está No, se la apagó el router No, a menos mal, boludo No, gato No Agarra el filo Agarra la zapatilla Oye, el anti-run ¡Ah, amigo! No No, si, vieron mi inventario ¡Vieron mi inventario! No Vendelo Te lo doy a vos, pelotudo Pasa, eh Y, amigo Estoy sin miedo Ahora esperando ¿A dónde, Gray? Mira, mira, el tiene Mira, mira, el tiene Hay un invis Voy Valen porque se escucha así Así como Disculpa la pregunta Cara con calor Pero no entiendo cómo Potem 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 Quédale un anti-run ¿Listo? 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 Estás en directo Y no cambiaron la I No, lo veo Pero pegá Pero pegá El diño Ah, se acabó No le pegaste un hit Se le pegó Ah, viste que pego Para bits con punto ahora No, no Está rotísimo Uh, mataron a uno ¡Mira este, mira este! ¡Lilo, mi amor! Estoy sacando... Vení, vení rápido Lo encerré, lo encerré Estoy sacando plata, boludo Tengo un mango Amigo, vení tipo volando O sea, el campeón tem Muere, muere, muere Amigo, ¿qué pasó acá? ¡Eh, eh! ¡El amor de lluvia! ¡Pues felicitarme! ¡Acá, acá, acá! ¡Ah, no, saltó el vale! ¡Este, este! ¡Ahí lo, mi amor! ¡Ese, ese, dale, dale! ¡Ahora vos! ¡Dale! Saco efecto cuando coma ¿Listo? Mirá vos, amigo Me cierro cuando se rompa ¡Sacale las elitras! ¡Dale, dale, dale! ¿Listo? ¡No veo nadie, amigo! ¡No veo nadie, amigo! ¡No veo nadie! ¡Se metió en...! ¡Moré uno! ¡No sé ni quién le pega, amigo! ¡No me muere alguien que quería morir! ¡Amigo, me los voy a cazar todos los valens, amigo! Ok, como vieron ahí Fue un momento bastante tenso Momento donde casi morimos De hecho murió uno de nuestros compañeros Pero murió desconectado Igualmente agarramos el antiroma Así que prácticamente fue victoria Y estoy viendo que... ¡Ah, mira acá hay un... Acabo de encontrar un bujo en el mapa! Ok, ignoremos eso Vamos a ver si puedo matar a una personita Que estaría bastante bueno Ya que no quiero poner todos los clips de Twitch Así que bueno, si mata uno Estaría bastante interesante Bueno, uno con un quechetado Porque si le pone, por ejemplo, un zombie acá Que se me está regalando Eso está bastante interesante Y bueno, el compañero parece que tiene bastante stouten Pero va a terminar muriendo Porque obviamente un kit zombie A un heroine está bastante complicado tanquearle Pero terminó muriendo ¡Uy! Acá es interesante Una persona que tiene un kit dragón Que hubiera, ¿eh? ¿Qué parece? Acabo de poner si lo podemos intentar matar El único problema es que el compañero Seguramente no se quede quieto Pero lo acabo de encerrar El compañero, por favor Ok, le acabo de romper el tótem Le saco el defecto Y lo terminé matando Amigo, excelente ¿Qué vamos a tirar todo esto por acá? Excelente Acabo de conseguir un kit Wider X Con dragón De la cual esto me viene increíble No, no ¡Qué locura! O sea, acabo de agarrar un full dragón Bueno, full dragón no Dragón con Wider X Y agarré un montón de perlas Yo siempre llevo 8 Y tengo casi Bueno, tengo 16 y 3 O sea, ¿qué locura? Y tengo un stack Y 6 de notch ¿Qué acabo de hacer? Pero bueno, vamos a dejar el video por acá Así que nada, gente Espero que me vayan a seguir en Twitch Espero que me apoyen Porque estoy muy cerquita de llegar al partner Así que bueno Si me van a dejar la video O saludar Me ayudan un montón Así que lo espero El día miércoles En el stream Que seguramente lo haga A las 5 y media Así de la tarde en Argentina Y nos estamos viendo Adiós Adiós